...de esta prestigiosa radio universitaria que siempre nos escuchan, nos sintonizan y bueno, donde nosotros yo siempre soy este, estoy también del otro lado escuchando todas las noticias. Y donde somos partes todos de esta comunidad universitaria. María Díaz es subsecretaria de graduados del Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. María, gracias también por venir. Muchas gracias, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, ya vamos a estar también en contacto con el disertante porque el motivo de la visita de las chicas tiene que ver con una importante charla que van a estar teniendo en el día de hoy. El ascenso de las corporaciones a aspectos tecnológicos, sociológicos y jurídicos. Bueno, cuéntenme un poquito de qué se trata, cómo ha sido la iniciativa para generar esta charla. Ya lo tenemos ahí también al doctor Guillermo Zamora que va a ser el disertante, lo saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Maya lo saluda aquí para Multimedia Unlar, ¿cómo anda? Gracias, con la comunicación para mí. Ay, no lo escuchamos chicos al doctor Guillermo Zamora. Pareciera que él sí me escucha, pero yo no lo estoy recibiendo. A ver si lo escuchamos. Bueno, lo tratamos de arreglar, así también lo invitamos al doctor a que participe de la charla. Genial. Maricel, me decías, bueno, ¿cómo inicia esta disertación? Va a ser en el día de hoy, ¿verdad? Va a ser en el día de hoy, a las 19 horas. Estamos invitando a toda la audiencia de esta prestigiosa radio, toda la comunidad universitaria, al público en general. Es un webinar gratuito donde el doctor Guillermo Zamora, quien nos está honrando por su presencia y, bueno, quien va a estar dando esta disertación en temas tan hablando de lo que son las nuevas tecnologías, tecnologías disruptivas, temas que debemos debatir en la sociedad, temas que debemos de conversar y que deben de ser de debate. Más hoy, cuando hablamos de distintas temáticas que están afectando y que también están beneficiando y, bueno, a las cuales estamos expuestos en tecnología. Nosotros venimos ya desde comienzo de año, este año trabajando con distintas propuestas, algunas desde la escuela informática, webinars gratuitos, otras conferencias, otras charlas y también cursos, ¿no? Bueno, comenzamos este ciclo de webinars donde comenzamos hablando junto con el doctor haciendo una presentación, también con el doctor Héctor Alcar, donde presentamos el Renacer, el Desarrollo Emprendedor, ¿sí? Hoy hablamos de innovación en tecnología, cómo hacer y llevar adelante la innovación, cómo ser innovador, cómo llevar adelante esto, cómo implementarlo y la sustentabilidad. Hoy estamos con la propuesta del doctor Guillermo Zamora, ¿sí? Que ahora para comenzar a hablar de tecnocracia, poner también en ese debate, él está pronto a publicar un libro, de lo cual de este tema es lo que más o menos vamos a estar charlando hoy y conversando. Y vamos a tener este feedback con quienes se inscribieron y se anotaron a este webinar. Contentos, ¿no? Porque tenemos una muy linda convocatoria, muy buena participación, no solo de la comunidad universitaria, la comunidad en general. Desde tenemos inscriptos, docentes del área primaria, del área secundaria, tenemos gente que trabaja en la administración pública para hablar sobre el gobierno digital, ciudades inteligentes y demás. Más prontamente también tuvimos una invitación a participar 26 y 27 de junio en Smart City, en Santiago del Estero. Recibimos esa invitación y bueno, la hacemos extensiva a todos los graduados que quieran sumarse a este viaje donde vamos a conocer qué es lo que se está hablando hoy, qué se está presentando en esta expo muy importante. Y agradecidos también a quienes organizan la exposición ahí en Santiago del Estero por la invitación que nos hicieron. Esto lo llevamos adelante junto con APREN, una asociación de profesionales y entidades en nuevas tecnologías que nos están acompañando también con distintos disertantes, expositores. Así que bueno, muy agradecidos a esta asociación que siempre nos apoya y el trabajo en conjunto, ¿no? Porque hablamos de que la vinculación con todos los organismos, instituciones, tanto educativas, nivel primario, nivel secundario, nivel universitario, esta unión entre todos que podemos llevar adelante, debatir estos temas, desarrollarlo y trabajar juntamente con, bueno, en este caso un especialista como es Guillermo en este tema. A ver si lo podemos escuchar allí al doctor Guillermo Zamora, especialista en gobierno digital, en estrategias de implementación de gobierno electrónico, gobernanza, internet, regulación en gobierno electrónico, mediador de la Universidad de Maimonides, ahí estamos, de Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿me escucha? Perfecto, usted se escucha a mí. Bueno, seguimos sin poder escucharlo al doctor. Él sí me escucha, chicos. Él sí me escucha. A ver ahí. Ahí estamos, doctor, ahí lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la comunicación. A usted, doctor, a usted, muchas gracias por su tiempo y perdón allí por esta complicación tecnológica, valga la redundancia que no podíamos dar con el MIT. Pero, bueno, con toda la expectativa, doctor, de tener su participación en la tarde del día de hoy, bueno, cuéntenos un poquito en qué se va a estar centrando esta disertación. Quiero agradecerle, por favor, por la invitación a la entidad también que me invita, a la señora Maricel. A mí la verdad es que es un tema que no lo he escuchado mucho y a mí particularmente me interesa o me gusta o me parece entretenido. A esta altura, por ahí, uno hace algunos años que está en esto, a esta altura me gusta hablar de cuestiones que me son entretenidas o que considero que uno puede encontrar una vuelta que a la gente le llame la atención. Esto, la idea de la charla, de hablar de tecnocracia o corporatocracia, que no son lo mismo pero que están vinculados. La corporatocracia es el gobierno de las corporaciones. En este caso me ha parecido interesante vincular lo que es el gobierno de los tecnólogos, de profesionales, con el gobierno de las corporaciones. Y en esto influye mucho Skynet, Terminator, el poder hablar de algo que, mal que menos, hemos visto todos. Todos conocemos a Terminator y en Terminator qué hay, una gran corporación malvada que quiere dominar el mundo. Hay una gran corporación que ya no se habla de países. Y hoy por hoy tenemos redes sociales que tienen un producto bruto interno, un PBI mayor que algunos países. Facebook, sin ir más lejos, en cantidad de habitantes, es el sexto país del mundo. Entonces, si uno sigue escarbando un poquito, hay otra película llamada Ready Player One, del año 2015, dirigida por Spielberg, muy buena, donde también estamos hablando de una gran corporación que domina el mundo a través de la realidad virtual. Entonces, a través de algunas series y películas, fui viendo un patrón donde siempre hay una gran corporación que quiere dominar el mundo. Y nosotros nos estamos dejando dominar. Estamos viendo un montón de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que si bien es nueva, digamos, masivamente. No es nueva en la implementación, porque ya hace varios años, muchos años que se está tratando. Pero la inteligencia artificial se ha hecho masiva ahora. Y uno ve preocupadamente, si es que existe la palabra, cómo uno va entregando alegremente toda la información que tenemos. Cómo la gente cambia un dato biométrico, es decir, por ejemplo, la lectura del iris, por 200 dólares, por 40 dólares. Y total no pasa nada, no importa. Y la cantidad de implicancias jurídicas que tiene eso, la cantidad de riesgos que corremos nosotros, como ciudadanos, como personas, al entregar toda esta información es enorme. Entonces, me había parecido interesante, cuando me propusieron dar la charla, tratar de hablar un poquito sobre este tema, que cualquier tipo de tratamiento siempre es superfluo y se queda corto. ¿Por qué somos tan poco conscientes, doctor, de justamente lo que plantea usted, no? Entregamos tanto a cambio quizás de nada, o datos que quizás en otro momento y en otra época, sin la irrupción de estas corporaciones, no lo hubiésemos hecho. ¿Qué cambió en la vida de los ciudadanos justamente para, bueno, normalizar esto? Total no pasa nada. Esa es la respuesta más exacta o más fácil que encuentro ante la pregunta de ¿por qué? El por qué es, total no pasa nada. Si total no tengo nada que ocultar, por eso entrego toda mi información a Facebook, a Google, a Instagram, a X, al que sea. Le cuento todo. Le cuento si voy al baño, le cuento si salgo a comprar verdura, le cuento a la gente, esta es mi vida, le muestro dónde estoy ubicado. Si total no pasa nada. Y el cambio que se ha dado es otra película más que necesito citarla, que es Wall-E. No sé si se acuerdan, Wall-E, la película de dibujitos animados, creo que era de Pixar o de Disney, donde hay un robot chiquitito que bajaba a la Tierra para ver si encontraba vida y compactaba basura porque la Tierra estaba, por ejemplo, de basura. Y vivían todos los humanos en una gran nave donde son todos obesos, gordos y están tirados y el día y la noche lo marca una especie de inteligencia artificial que les va apagando o prendiendo la luz. Me se acuerdan mucho a las gallinas, vieron que les prenden la luz para que coman o se las apagan para que dejen de comer, para el engorde. Bueno, en este caso son un montón de gente a veces tirada ahí y es todo más cómodo. El ser humano se ha convertido en un ser aragán. Si ya lo éramos un poco, pero mayoritariamente nos hemos convertido en grandes araganes donde no soportamos las esperas, donde no soportamos el tener que estar esperando resultados. No leemos libros porque es más fácil leer algún resumen, ver algún resumen por YouTube. No salimos a caminar porque es más fácil sentarnos en nuestra casa a ver si hacemos algo de ejercicio, a mirar videos, si podemos hacer ejercicios, lo cual no funciona obviamente, ¿no? Pero el concepto, y esto no se siente ofendido a nadie, por favor, pero el concepto, la sensación que me da a mí es que buscamos siempre lo más fácil. Y el eslogan normalmente de todo es, hacelo más rápido, tené todo esto ya, hacelo ahora, fíjate qué fácil que es. Este auge de los influencers que te dicen, sos un idiota si vas a la universidad, cómo vas a andar esperando cinco años para obtener un título. No, no, ganá plata ahora. Yo con 15 años te doy el secreto mágico para que vos te hagas millonario. Fíjate que si vos vendés este curso de cómo hacerte millonario teniendo 15 años, vas a ser millonario a los 20 o a los 15 o a los 14. El juego de azar, la ludopatía online que hoy está en pleno auge y que hay hasta proyectos de ley porque está altamente peligroso, es porque la gente quiere ganar plata ya. No tiene, nuestro nivel de tolerancia se ha reducido a un nivel espantoso y no se ha reducido alegremente. Lo ha sido, por esto otro que pasa a la charla de hoy, al gobierno de las corporaciones, el ascenso... Nos han llevado estas corporaciones, doctor, también a ir modificando esto y por algo también generaciones, no sé, quizás de 50 para arriba les cuesta tanto también este cambio de forma de vida, ¿no? No, digo, nos han ido imponiendo sus formas. Nos he ido imponiendo y nos hemos dejado imponar. Sí, absolutamente. Yo le pregunto por ahí a la gente que está escuchando, que hagan un poco de memoria y cuando se levantan, lo primero que hacen es, casi siempre, la gran mayoría no sé, pero, bueno, primero van prendiendo la computadora y van poniendo el agua del café mientras que van al baño a lavarse los dientes o a peinarse. Porque no pueden ir haciendo una cosa, después la otra y después la otra. El nivel de ansiedad que está manejando la gente no toleran a esperar los 30, 40 segundos que tarda la computadora en prenderse. Yo le quiero preguntar a la gente, ¿qué hacen en esos 30 segundos que se desesperan porque la computadora no prende rápido? Y tenemos esto de, mandás un mensaje por WhatsApp y te ofendés si no te contestan dentro de los siguientes 5 minutos, 2 minutos. Porque la comunicación es inmediata. Si yo te mando un mensaje, ahora me tenés que contestar enseguida. No importa si vos tenés 45.000 mensajes más. A mí se me han enojado clientes. Soy abogado litigante, ¿no? Se me enojan clientes porque no le respondo un audio de 4 minutos, 5 minutos que me mandan. Entonces yo por ahí miro y tengo capaz 20 mensajes de clientes con audios de 5, 10, 25 minutos. Tengo un cliente que me mandó un audio de 25 minutos. Y yo digo, si me tengo que poner a escuchar todos estos audios, estoy dos horas tranquilamente escuchando audios. No hablo de responderlos. La gente ha perdido la tolerancia a la espera, a la paciencia. Hay una imagen muy gráfica donde está Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, de Facebook, caminando entre un montón de gente con los óculos, con esos anteojos de realidad virtual, que se ponen. Y él es el único que no lo tiene puesto. Por algo será, ¿no? Claro, o sea, el tipo la tiene tan clara que él dice, yo no pierdo tiempo en eso. Claro, tal cual. El tipo dice, yo no pierdo tiempo eligiendo qué ponerme. Entonces todos los días era como Steve Jobs, que todos los días andaba con una remera negra o una polera negra y un pantalón negro. Entonces no perdía tiempo eligiendo. Toda la ropa era exactamente igual. Era igual, claro. La tecnología, con todos los beneficios que nos da, porque no vamos a hacerle mala propaganda de eso, vivimos y de eso nos gusta tener. La tecnología es maravillosa. Ahora, lo que no es maravilloso es cómo nos venden las cuestiones y cómo nos dejamos que nos vendan las cuestiones. Cómo aparte después, yo leo gente en Facebook por ahí que dice, no autorizo a Facebook a usar mis imágenes para bla, 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 bla. Y yo me lo imagino a Mark Zuckerberg comiendo pochoclo en el sillón de su casa diciendo, che, doña Porota no nos autoriza. ¿Qué hacemos? Abogados, abogados, díganme cómo avanza. No importa dos pitos ese tipo de cosas. A Facebook, a todas las redes sociales. Porque aparte te dicen, si no te gusta, no lo usés. Entonces, cuando vos te descargas una aplicación al celular, uno quiere aceptar, 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 aceptar. ¿Le podemos acceder a sus contactos? Sí, aceptar. ¿Podemos charlar con su abuela muerta? Sí, hacerlo, charlar con la abuela muerta. ¿Podemos mandarle mensajes de verdulerías? Mande mensajes de verdulerías. No pasa nada. No nos importa nada con tal de tener eso. Claro, cumplir el objetivo. Claro, si le decimos que no, no lo podemos usar. Tal cual. Súper interesante, doctor, esta charla de tecnocracia que se va a realizar en el día de hoy a través de MIT. Le agradecemos nosotros un montón estos minutos para charlar con nosotros. Y bueno, echa la invitación también. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a difundir este evento muy lindo y la institución que realmente se está moviendo en esto de una manera fantástica. Le mandamos un abrazo, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctor, Guillermo Zamora dialogando con nosotros. María, bueno, una charla súper interesante, muy productiva para, bueno, los chicos que están también trabajando en esto, pero en realidad también para todos un poco. Sí, justamente. Como esto es un trabajo de la escuela y la escuela es de graduados, es un trabajo que venimos trabajando, haciendo siempre desde el estamento. Y esto, como decía el doctor, es a modo de educar. Porque no pasa nada, es así, empezamos, y no saben que cuando vos le das, ok, ok, ya, sin que hubiésemos llegado ahora a la lectura del Iris, ya venimos rescindiendo nuestra privacidad, nuestra ubicación, que quiero saber dónde está, vamos. Entonces, que conozcan que todas estas herramientas están, son útiles, pero hay que ser conscientes del uso. Sí, tal cual. De que no, ya, como vos le das, o aceptar, ya aceptaste todo. Como dice el doctor, en Facebook ya lo aceptaste. Cualquier aplicación que te pide, no quiero mis contactos, ya está, ya lo dijiste. Entonces, estas herramientas que son tan útiles, y más que todo, ahora, la inteligencia artificial, que está en todo. Tal cual. ¿Cómo tienen que hacer para participar quienes quieran, justamente, involucrarse en esta charla, María? En las redes del DACEFIN, están de la Escuela de Informática y del Departamento, están el link de inscripción. Una vez que ellos se inscriban, van a recibir el link del acceso al MIT, y también se les va a enviar el link de transmisión. Van a estar también publicados, para que aquel que no pueda acceder, vía MIT, lo haga desde el canal de YouTube de la escuela. ¿De la transmisión directamente? Sí. ¿Es paga? No, es totalmente gratuito. Este ciclo de webinar que viene desarrollando la escuela, es gratuito. Es a manera de educar y construir. Fantástico. Y aprovechamos, aprovechamos, para invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Escuela de Informática DACEFIN, que se puedan suscribir ahí, y que puedan ver, están todos estos ciclos de webinars, los que venimos desarrollando desde el año pasado, y el anterior, los distintos cursos que están disponibles también. Entonces, sí, a darle un like, y a suscribirse, estar con nosotros allí, nos siguen, y bueno, para nosotros están ahí, y estamos en el Vivot, y cuando estamos haciendo la transmisión en vivo, le invitamos siempre que participen del chat, que nos dejen su comentario. Entonces, tenemos, tratamos de tener, aunque estamos en la distancia, pero bueno, la tecnología, algo de lo bueno que tenemos, es que nos permite reducir esas distancias, y lo lindo es que podemos interactuar, e intercambiar también, y desarrollar el conocimiento, que eso es lo que tanto nos alegra, y nos empuja a trabajar. Amamos nuestra universidad, trabajamos desde los graduados, distintos colegas, docentes, están trabajando con la Escuela de Informática, estamos juntos, queremos esta gran institución, que es la Universidad Nacional de La Rioja. Chicas, muchas gracias, muchas gracias, y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo, en temas realmente tan interesantes para todos, para toda la gente, no tan solo un segmento particular. Muchas gracias por el espacio. Próximamente, les cuento lo que estamos con próximo, y me despido, próximamente estaremos hablando de Internet satelital, Starlight, estaremos hablando de energías renovables, confidencialidad de los bancos digitales, nuevas tecnologías digitales, regulación en inteligencia artificial, redes de fibra óptica, y regulación del espectro radioeléctrico. Fantástico. Así que, más información ahí en la Escuela de Informática, por cualquier cosa. En nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn, Facebook, estamos en Instagram, y en el canal de YouTube. Fantástico. Gracias, chicas, muy amables. Muchas gracias. 16.